Recta final, amigos, en esta parte de la transmisión, pero ya está lista Kelly Ruiz. Hemos estado hablando de que este sábado usted se va a deleitar en primera fila con un verdadero espectáculo digital que EBTV tiene preparado para todos ustedes, que es el concierto de las estrellas por la presa. Vean ustedes, ahí está esplendorosa Kelly Ruiz. ¿Cómo lo vamos a disfrutar? Ella será la anfitriona y poco a poco le vamos a dar píldora, pero usted va a tener el gran banquete el sábado. Buenos días, Kelly. Buenos días, Carlos. Bueno, amanecemos ya muy, muy, muy bien. Casi nueve puntos de la mañana y como lo mencionabas, estamos ya casi listos para este concierto de tantos artistas venezolanos y artistas de otras culturas que se unen. Un hermoso mensaje para toda nuestra comunidad. Estrellas por la esperanza. Más de 35 artistas congregados vamos a tener para toda nuestra audiencia y ustedes no se lo pueden perder. Así es. Y de aquí al día sábado, que es cuando vamos a poner en todas nuestras plataformas este concierto, usted va a ir recibiendo adelantos, pildoritas, pero vaya regando la voz. No se ocupe entre las seis de la tarde en adelante. Tiene que estar pegado a su televisor, a su tableta, a su dispositivo, porque esto nunca antes había ocurrido. Estos artistas nunca antes se habían reunido y la magia de la esperanza y la magia digital de la tecnología lo permite. Además, artistas de todos los estilos, salsa, vallenato, tenemos música venezolana, reggaetón, todos los géneros van a estar congregados. Sí, todo el pentagrama musical, desde los artistas más populares de la música folclórica venezolana, pasando por la música folclórica colombiana, pasando a las baladas, al pop, hasta el reggaetón. Vamos a tener de todo en este gran concierto. Tú tienes una tarea que hacer conmigo. Necesito el cocotero ese día. Vamos a tener cocotero y vamos a tener el cocotero, tero, tero. Un gran abrazo, amigos. Se quedan ustedes en compañía de Kelly Ruiz después de esta pausa y les acompañará hasta las 11 de la mañana con toda la variedad de información que va a compartir con ustedes. Yo les digo hasta mañana. Cuídense mucho. Que Dios bendiga a Venezuela y a los venezolanos donde quiera que se encuentren. Y salud para el mundo. Kelly, en minutos contigo. ¡Gracias! ¡Gracias!